Levanta la cara como que fuera un cristiano Un verdadero hijo de Dios hermano El verdadero hijo de Dios no se avergüenza Del evangelio, al contrario El verdadero hijo de Dios levanta la cara ¿Por qué? porque sabe que es un hijo de Dios Y que no le avergüenza estar en el evangelio ¿Por qué? porque ha comprendido Que el evangelio es poder de Dios Y que el evangelio cambia Transforma, liberta y hace cosas Grandes en la vida del hombre Y de la mujer también ¿Está de acuerdo iglesia? Hay gente que a veces no le gusta la palabra Yo siempre he dicho sus motivos, sus razones La gente tiene hermano Pero si yo no conozco la vida de la gente Pero el que si conoce la vida De cada uno de ustedes Y aún la mía ese se llama Espíritu Santo de Dios Porque él descudriña la mente Y el corazón de cada uno de nosotros Y no hay pecados ocultos Que no han de salir a la luz A través de la palabra De Dios Pongamos mucha atención A la palabra pues mis hermanos Estamos viviendo tiempos hermano Donde la iglesia ha caído En una tibieza Y cuando hablamos de tibieza Estamos hablando de la iglesia hermano Una iglesia moderna Una iglesia mundana Una iglesia que le sirve Como dice allá en Lucas capítulo 13 Versículo 16 Una iglesia que le sirve A los dos señores Una iglesia hermano Que le sirve a Dios Y a la misma vez Le sirve al mundo Una iglesia que le sirve a Dios Y al rato hermano Le están sirviendo Al otro Dios Que es el cachorro Y ahí en ese versículo Está diciendo Que ningún siervo de Dios Puede servir A dos señores No podemos servir A dos señores hermano O le servimos a uno Pero no podemos servir A los dos Yo le pregunto a usted ¿Será que una muchacha Puede andar con dos novios? Sí Hasta media docena Puede tener la ingrata Pero sabe por qué anda Con media docena Porque no quiere ninguno De los seis que tiene Y si anda a dos Tampoco puede amar A los dos ¿Sabe por qué? Porque ahorita le dice A uno te amo Mi amor Al rato le dice Al otro te amo Mi amor Y al rato Mi amor Y mi amor No eso no es así hermano Eso no es así Eso no es así hermano Uno nada más Hay que amar Y ese uno Se llama Cristo Jesús Entonces mire pues Le dice Dios a Juan Escribe esta carta Escribe este mensaje A la iglesia de la odisea Y sabe usted que la iglesia De este siglo XXI Está igual que la iglesia De la odisea Iglesia Cuánto tiempo tiene Que se escribió esta palabra Cuánto tiempo tiene Que se dejó plasmada Hermano Esta profecía Esta palabra Cuánto tiempo tiene hermano Imagínese Jesucristo vino Y predicó hace dos mil Dos mil Veintidós años atrás Y esta palabra Fue escrita hermano Cuando ya Jesús Ya no estaba Sino Jesús Ya había una vez más Viajado para arriba hermano Esta palabra Fue revelada del cielo A Juan el teólogo Porque Dios Se dio cuenta Que la iglesia De la odisea Iglesia estaba viviendo Una vida A medias Una vida Tibia Un evangelio Tibio Y cuando se habla De un evangelio Tibio Se está hablando De un evangelio Moderno Un evangelio Donde se vale De todo Yo le pregunto A usted ¿Cómo está usted? ¿Frío? ¿Caliente? ¿O tibio? ¿Cómo está su vida? Mire para acá Cuando dice la Biblia Yo conozco tus obras Eso quiere decir Que Dios conoce Nuestra vida El pastor en sí Solamente lo ve Cuando viene el culto Pero saliendo De la iglesia El pastor en sí Ya no conoce Su vida Como es usted Pero el que sí Conoce nuestra vida Es Cristo Jesús Y Él sabe Lo que nosotros hacemos Si es bueno O es malo Si es agradable O es desagradable Ante los ojos De Dios Porque hay gente Que hace cosas Hace cosas Desagradables ¿Sí o no hermano? ¿Sí? Y mire Cuando hablamos de obra Estamos hablando De gente que hace Obra buenas Y hace obras malas Y le voy a hablar Rápidamente acerca De esto hermano Cuando hablamos De obra buenas Estamos hablando Por ejemplo Hermano Cuando la gente Hace una actividad La gente le gusta Colaborar La gente le gusta Adornar el altar ¿Por qué? Porque ellos saben Que el altar hermano Es algo muy, muy precioso Algo donde Hay que hermano Cuidarlo Y no solamente cuidarlo También respetarlo Y la gente hermano Hace estas buenas obras De adornar Estos altares Porque para adornar Estos altares Hermano No se gastan Cien, dos, cientos Trescientos Si no se gasta De miles ¿Sí o no? Sí Aquí por lo menos Mire por lo menos Uno sus siete mil Que sales Se invirtió de flores Si no estoy tan mal Pero esa es una buena Obra hermano Que esto es para Dios Y estas flores Están vivas Porque Dios Está vivo También Por eso Cuando usted Traiga flores Al altar No traiga flores Muertas Traiga flores Vivas Porque Dios No es un Dios Muerto Dios es un Dios De vivo Y si usted está vivo Alabe a Dios Y si está muerto Quédese quieto Quédese tieso Porque es así Se identifica La gente hermano O es primiteriano Usted Es primiteriano Porque el primiteriano No alaba a Dios Está quieto El hermano Ape quien le soye La boca en la casa Usted El hermano Está quieto Ningún aleluya Ni un gloria a Dios Ah pero cuando Están jugando Los rojos Ja ja Ahí está relinchando Puro cabro hermano Y aquí están El día de hoy Porque hay hermanito Por eso Por eso son tibios ¿Sabe por qué? Porque todavía Le gusta la pelota Son tibios Si Huelen a Cristo Y huelen a diablo Los ingratos Ustedes Y aquí están El día de hoy En Mateo Capítulo 25 Y su versículo 31 en adelante Ahí también Habla de buenas Obras Iglesia Obras que no Cualquiera Lo hace Y cuáles son Esas obras Jesucristo Dijo Me vistes Enfermo Veniste a verme Me vistes En la cárcel Veniste a visitarme Me viste Forastero Me recogiste Me viste Me viste Desnudo Me cubriste Me viste Hambriento Y me viste De comer Me viste Sediento Y me viste De beber Estas son las Buenas obras Que no Cualquiera Las hace Pero dicen Isaías 29 15 Hay De los que se Esconden De Jehová Encubriendo El consejo Y sus obras Están en tinieblas O sea Obras malas Y ellos Se atreven A decir Quien nos ve Y quien nos Conoce Está oyendo Hermano O sea que hay gente Que tiene horas buenas Y gente que tiene horas malas Y sabe cuál es el problema Que están dentro De la casa de Dios Supuestamente Sirviéndole a Dios Pero yo te voy a decir algo Hay gente que está En la iglesia Que a veces Peca y peca Pero cuando peca No lo hacen A la luz del día Lo hacen Escondida Según Escondiéndose Del hermano Según Escondiéndose Del pastor Pero de Dios Jamás Jamás Se van a esconder Hombres y mujeres Señoritas y jóvenes Mandó todos Que a veces En el teléfono Esconden pecados Y son pecados Ocultos Que nadie lo ve Por eso Los sinvergüenzas A veces Le ponen Pin patrón O le ponen Clave En el teléfono Para que nadie Se dé cuenta Las sinvergüenzadas Las mañoserías Que andan Escondidas Y después Están en el culto Puros angelitos Algunos Están todos Distraídos Ahorita Como que Despertaron Hay hermanos Hay hermanitas Que a pesar De que tienen Su marido Les gusta Estar chateando Con hermanos Y sabe que Que bueno Que versículos De la Biblia Se están mandando Que bueno Que versículos De la Biblia Se estuvieran Mandando En el teléfono En el whatsapp En el messenger Sabe que le manda Dios le bendiga Hermana Dice el hermano Que guapa Se miraba El día de hoy En el culto Y que dice La otra sinvergüenza Escondido Se va para el baño Y en el baño Le contesta Dice Ay gracias hermano Dice Gracias por sus Palabras de aliento Palabras de aliento Enamorándote Está tu compañero Y ahí es cuando El pecado Empieza Miren usted Por eso dice Salmo 7 14 Que el impío Sabe quien es el impío Es el hermano Es una persona Que no tiene temor De Dios Cuando usted tiene Temor de Dios No tan fácil Va a estar hablando Tonterías en el teléfono Está bien hermano Las redes sociales Son buenas Ahí a través De las redes sociales Usted puede Evangelizar al hermano Usted puede evangelizar A la hermana Es más El hermano Ya sabe de la palabra Hermano Y si hay algún hermano Que está enamorando Mi hermana Si hay algún hermano Que tiene sus mujeres Y lo está enamorando A través del teléfono Sabe que haga Mándelo al diablo Y dele queja al pastor Está viendo Hermano Si alguna hermanita Le está haciendo Ahí la vida De cuadritos Y anda ahí Coqueteándole Y provocándole Dele queja A su pastor Dice el hermano Yo dale queja A mi pastor Por tonto Le voy a dar queja Y como le vas a dar queja Si vos también Sos mañoso Ay mi patojo Dice la hermana Pobre mi patojo Yo creo que está malo Yo vio que cada poco Se enferma Y porque cada poco Se enferma Porque a cada poco Le gusta andar A ir yendo al baño Cada poco Se va a encerrar En el baño Y la señora dice De pano está malo Mi patojo Si está malo Pero sabe de que Está malo Del corazón Y sabe por qué Está malo del corazón Por eso se encierra En el baño Tarda hora y media Sabes por qué Porque este patojo Desde el momento Que le compraste El teléfono Si no se mantiene Jugando free fire Se mantiene Viene pornografía En el teléfono En el baño Y por eso Nadie lo ve Y aunque se esconda Dice la Biblia Que ese pecado Está descubierto Delante de los ojos De Dios Ahora si hermano Vamos rápidamente Yo conozco Tus obras Que ni eres frío Ni caliente Ojalá Fuese frío O caliente Mire para acá Cuando dice Ojalá Fuese frío Fuere frío Está hablando De una persona Mundana Oiga lo que Le estoy diciendo Ojalá fuese frío Ojalá Fuere ¿Qué? Caliente ¿Sabe qué representa Lo caliente? Fervientes en el espíritu No caliente No caliente De calentura Así me entiende Va De carne No, 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 no Fervientes en el espíritu Entonces dice Dios Decirle a esta iglesia Que ojalá Fuese fría Ojalá fueran Mundanos Ojalá fueran Cristianos De verdad Pero decirle Que por cuanto No son ni frío Ni caliente Sino que son tibios Entonces Decirles que yo Los voy a vomitar De mi boca Iglesia Nadie Oiga pues Cuando a ti te da Te da gana de vomitar ¿Qué es lo que te da gana De vomitar? Algo que Algo que apesta Algo que lleve Algo que corrompe Hermano Vuela el hermano Que está en la par Huelan Ah como huele Así huele por fuera Por dentro Y eso es lo que dice La Biblia Se lo voy a mostrar Porque eso es lo que dice La Biblia Por cuanto Eres tibio Y no frío Ni caliente Dice te voy a vomitar De mi boca Ahora si Sabe quien es Una persona tibia Hermano Sabe quien es Una persona tibia Aquellos cristianos Que ahorita están En el culto Gozándose Alabando a Dios Cantándole alabanza Sacristo Al rato Están escuchando Música Mundana Sabe quien es El tibio El tibio es aquel Que ahorita Están escuchando Alabanzas cristianas Y se hacen un queso Y un riquezón Hermano Pero cuando están Allá en la casa Sabe que es lo que hacen Empiezan a escuchar Música Mundana Pero sabe algo La alabanza Le gusta escucharlo A todo volumen Y la música Mundana Con auriculares Lo escuchan Sin vergüenza Para que nadie Se dé cuenta Hay patocas Y cuando están En el culto Están gozándose Al rato Escuchando reggaetón Perreo Música De enamorados Desgracia Por eso Miren hermano Hay gente Que cuando viene El culto Hermano No sienten Absolutamente Nada De la presencia De Dios Aunque haya unción En el grupo Pero ellos No sienten nada Sabe por qué Porque son tibios Dice la Biblia Son tibios El tibio Es aquel Que ahorita Está en la iglesia Hermano Y el día domingo Usted los encuentra En el campo En la cancha sintética Jugando pelota Y sabe que es lo que dicen Hermano Si jugar pelota No es malo Eso es ejercicio Para el cuerpo Así matamos grasa Dice el apóstol Pablo Que el ejercicio corporal Para nada Aprovecha De qué sirve Que estés bajando De peso Si el pecado Va para arriba De qué sirve Que te estés poniendo Flaco De tu cuerpo Si el pecado Está incrementando Porque mire hermano Hay gente que no pesa De carne Pero pesa de pecado Eso es lo que dice Hebreos capítulo 12 Versículo 2 Y lo que quiere Dios De esta gente Que se despojen Del pecado Para que corran bien La carrera Que tienen por delante Con Cristo Jesús Pesa el pecado Si o no hermano Pesa o no pesa Claro que si pesa el pecado Porque cree usted Que hay gente Que con pereza Vienen al culto Algunos Hasta dormir Vienen Como que si la casa De Dios Fuera hotel Esto no es hotel Esto es casa De Dios Por esa gente Que solo Con pereza Se mantiene Vienen jalando Los caentes Hermano Ahí viene el hermano Jalando los caentes Pio si trae Unos grandes Tacones Puro carro Viejo Con triqui Ahí viene La pobre Señor Jalando Sus grandes Garrotones En las patas Quien te manda Que te pongas Esos pedazos De palo En las patas Si aún la Biblia Lo prohíbe También No sabía usted Eso No sabía usted Eso Se lo voy a dar Pues Ya si usted Se quiere poner Más trompudo De lo que está No tenga pena Enójese con Dios Pero dice Mateo 6 27 Que la mujer Dice por más Que se afane Añadir un codo A su estatura Jamás lo logrará Y aunque si lo logra Eres pura fantasía Ay la hermana Bien alta Se mira Dice el hermano Sí Mirale las patas Que tamaño trae Los garrotas Que están ahí Una cuarta Por más que se afane No lo va a lograr Porque cuando llega A la casa Se quita esos tacones Sigue siendo La misma chaparra Si o no Si Va que los zapatos Del hombre No traen tacón Sino también Hasta los hermanos Miren con tacón Hermano Puros caballos De embramas De mirarín Usted dirá Hermano Eso no es Palabra de Dios Si esta es Palabra de Dios El problema Está que usted No quiere entender Esta palabra Porque a usted Le gusta estarse Revolcando Revolcando Y quiere estar En la iglesia Ah no, no, no Papayito Eso no es así O se compone O se descompone O huele O llena Una de dos El tibio Es aquel Que ahorita Es una cosa En la iglesia Y en la casa En la calle Es otra cosa Miren hermano Los tibios Son aquellos Que cuando vienen Al culto Vienen bien Cambiaditos Bien representando La embajada De Cristo Jesús Pero cuando usted Los encuentra En la calle Ya no se conocen Quienes son Hermano A usted El hermano Lo mira Puro siervo De Dios Aquí arriba Adentro de la iglesia Allá en la calle Usted lo mira Como que fuera Marero Saber si De la mara 18 La mara 13 La mara Saber hermano Pero usted Lo encuentra Hermano Con su gorra Plana Con sus chapulines Con su pantalón Bien manchado Con bollo El que es su alma Hermano Usted lo mira Ese es el hermano Si Que desgracia Hermano Un hermano Un día Se molestó Y dijo Hermano Y que es Necesario La ropa Si fuera Necesario La ropa Yo por la ropa Fue a salvo Y si tiene Una respuesta Tengo Una respuesta Tranquilo Se la guarda Le dije Sabe usted Que la ropa Es importante Si o no Si o no Hermano Verdad que Es importante La ropa Claro que si Préstame una botella De agua pura Préstame esa botella Mire Cuál es más importante La botella O el agua Ah Las dos cosas No solo el agua Porque si no hay botella No hay agua Si o no Mire Si no hay botella No hay agua Y como está El agua Adentro Lindo Mi hermano A quien No le va a ganar Tomar esa agüita Mire A la que rica Piorita que estoy sudando Hermano Mire Rica se mira El agua Pero si usted Mira un montón De sangrijuelas Ahí Tepocates Y tanto Mugrero Será que se lo toma No lo toma ¿Qué le daría Asco Así Tiene que estar Usted Mire Blanco por dentro Y blanco Por fuera Si me entiende Va Mire Chula Y por qué Se conoce Esta agua Por qué Se conoce Mire Por su roto Lo dice Protector De Machu Pichu A ver Que será Eso Cielo Ahí está Mire Cielo ¿Para dónde Va usted? Ah Para el infierno O usted Para el cielo Ah Para el cielo Dice la hermana Pregúntele Si se casó No se ha casado Venga hermano Gracias Todo es importante Si o no Si hermano Todo es importante De nosotros Y así nos quiere Dios Como esa botellita Limpio por fuera Y limpio también Por dentro Por eso Iglesia Le decía Que a veces El tibio En la iglesia Es una cosa Y en la calle Es otra cosa El tibio En la iglesia Habla puro cristiano Y en la calle Como habla Puro marero Que onda Simón Buena onda Órale Mareros son Se encuentra su amigo Dios le bendiga Mi amigo Como está Pero así No así Así De la mano Como hombre Hay gente Hay gente que dice Ay no hermano Es que yo doy La mano así Porque la peste Mire usted Tan fuerte Tan dura La peste Y no quiero Contaminar Hay gente Que le tiene Más miedo A la peste Que no Al pecado Hermano Con el respeto De lo que anda Mascarilla No va a decir Que por usted Lo digo Por donde entra El pecado Acá Miren hermano Si hubieran Mascarilla Para el corazón Yo y que la gente Tal vez Comprara Mascarilla Para el corazón Mascarillón En el corazón Para que no Le entre El pecado Y uno A los ojos También Está bien hermano Hay que cuidarnos De las pestes Pero también Cuídese del pecado No temamos Al que mata El cuerpo Temamos Dice Jesús Aquel que mata Nuestro cuerpo Y nuestra alma La puede mandar Al infierno A ese hay que temer Hermano Mire hermano Porque cree usted Mire pues La iglesia Una iglesia tibia Si Una iglesia Que hace lo del mundo Quieren estar Haciendo lo del mundo Y quieren hermano Estar en el evangelio Si usted le pregunta Si quieren irse con Cristo Amén Gloria a Dios Aleluya Yo me voy con Cristo Pero si andas Viviendo una vida tibia No te vas con él Mire La tibia es aquella Que antes de venirse Para el culto Se para en el espejo Se pinta el pico Se arranca la ceja Yo le voy a decir algo Dice Levítico Capítulo 13 En adelante Que toda aquella persona Que se repila O se repela O se depila No sé cómo le llama usted Se quita las cejas Sabe qué es lo que tiene Lepra Y sabe qué representa La lepra En el tiempo antiguo Esa enfermedad Pero hoy la lepra En el tiempo presente La lepra Representa el pecado Y toda aquella muchacha Que anda depilada Con las cejas cortadas Anda en pecado Y el pecado Lle de mamayita Mírenle las cejas A la hermana Que está a la par suya Va a ver Que anda sin cejas Mírenla 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 Anda sin cejas Sí Algunas andan Peladas Otras pelonas Peladas Y pelonas Las tiene el diablo Hermano Ya está en el culto Cuando Cristo Venga en gloria Yo no me voy a quedar Aquí te vas a quedar Porque allá arriba No hay salón de belleza Allá arriba No hay circo Allá arriba No hay pasarela Para que entre gente Así No, no, no Al cielo van a entrar Aquellos Que fueron verdaderamente Fervientes En el Espíritu En esta tierra Que hicieron las cosas Del Espíritu No las cosas De la carne Vamos terminemos Con esto hermano Segunda de Corintios Yo creo que el que Es entendido Entiende hermano Con pocas palabras El que es necio Aunque se coma La Biblia Contó y basta Hermano No va a entender Ese va siempre Va a ser cabro En la iglesia Segunda de Corintios Mire lo que dice Este versículo Hermano Segunda de Corintios Capítulo 2 Versículo 14 Vamos rápidamente Hermano Porque ya se van yendo Los 35 minutos Segunda de Corintios Capítulo 2 Versículo 14 Dice Más a Dios Gracias El cual dice Nos lleva Siempre En triunfo En Cristo Jesús Oiga lo que dice Por medio De nosotros Manifiesta Dice todo En todo lugar Oiga Manifiesta En todo lugar El olor De su conocimiento Que más Porque para Dios Somos Grato Olor De Cristo En los que se salva Y en los que se pierden Que dice 16 A esto Ciertamente Olor De muerte Para muerte Si entendió La palabra Man Que dice Pablo Que los que son De Cristo Donde quiera Que van Dice que Llevan ese olor Olor a que A Cristo No a Pisto A Cristo Si Porque de que sirve Que usted tenga Olor a Pisto Si usted tiene Olor a Cristo Usted no es nada Hermano Está oyendo Y hay gente Que si huele A Pisto Y este pastor Esta iglesia De la odisea No huelían A Cristo Huelían a Pisto Porque dice Que ellos Se habían enriquecido Y decían Que no tenían Necesidad de nada Yo le pregunto A usted en esta tarde Tiene o no tiene Necesidad usted En este momento Ah Claro que si Hay gente Que tiene necesidad Del perdón De Dios Hay gente Que tiene necesidad De reconciliarse Para que Dios Restaure su vida Restaure su matrimonio Restaure su familia Claro que si hermano A que huele usted Hermano A Cristo Viene el hermano Entrando en el culo En la iglesia Se echa su perjume Se echa su perjume Porque hoy hay gente Hermano Que se echan Perjumes caros Antes no se echaban Pero ni limón Porque no tenían Pisto Hoy que tienen Billete que les mandan De Miami Hoy si buen perjume 300, 500 Cuando vienen En la calle Como huele Pasa la hermana Como huele Esa hermana Gana de comerla Dice todavía El otro pícaro Yo te pregunto Así como Así como el hermano Te huele Así te huele Cristo Así dirá Dios Ahí viene mi hija Como huele Te consagras para Dios Hueles Viene el día De la madre Día de la madre Ni que nada Fuera Esa basura Esas son fiestas paganas Fuera en el nombre De Jesús Día del padre Que día del padre Ni que nada Fuera Esa es pura hipocresía Esas son fiestas paganas Viene el 24 de diciembre Que 24 Ni que nada Fuera Son fiestas Los demonios O es usted Una de ellas Que cuando viene El 24 de diciembre Ahí está arriba Su terraza Va de Yo le digo algo Si usted es una De esas señoras O uno de esos Viejitos Que todavía le gusta Estar celebrando Esa fiesta Le digo algo Usted le está haciendo Fiesta al diablo A sus demonios Si Y quiere que le diga Por qué Lea lo que dice Lea lo que dice Corintios hermano Lea lo que dice Corintios Mire Esto no son cuentos Hermano Esto no son Chistes Esta es palabra De Dios Hermano Mire lo que dice La Biblia Primera de Corintios Capítulo 10 Mire lo que dice Y terminamos Con esto hermano Porque algunos Están bravos Ahí abajo Primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 19 Dice Que pues Que digo pues Que sepa Que el ídolo Es algo O que sea algo Lo que se sacrifica Que dice A los ídolos 20 Antes digo Que lo que Los gentiles Sacrifican A los demonios Sacrifican Oiga Y no a Dios Y no quiero Que vosotros Hagáis Os hagáis Partícipes Con los demonios O podéis Beber de la copa Del Señor Y de la copa Los demonios No podéis Participar De la mesa Del Señor Ni de la mesa De los demonios 22 Dice O provocaremos A celos Al Señor O somos Más fuertes Que Él Te traje Tu estrellita Mi hija Dice la señora Alcahueta Cuéntanos Porque te va A tronar En tu mano Alcahueta Es usted Listo Para la medianoche Para recibir La medianoche Mijo Oíste No te vas A dormir Porque vas A tronar Cohetes Durmiendo Debería estar Usted No haciéndole Fiesta A los demonios Huele O no huele Ah Ahí viene El hermano Como huele El hermano Ah que rico El hermano Como huele Ah pregúntele Si se casó No se ha casado El sinvergüenza Hermano Ya tiene dos Tres hijos Y no quiere casarse Con la muchacha Usted apesta Y llegue a fornicación Es necesario Que se case Que arregle su vida Con Dios Si no Lo siento mucho Así cante Así tenga cargo En la iglesia Pero si no Se ha bautizado Porque es un mañosazo Lo siento mucho hermano Arregle su vida Con Dios Cásese Dice la Biblia Que un ruso Es el matrimonio Delante de Dios Cásese Y si usted Es un viejito Que no se ha querido Casar Que ahí lo voy a pensar Sí Sígalo pensando Sígalo pensando Y si de repente Se le para Los tenis No culpe a Dios Porque ignorante Ya no es Conocimiento Ya tiene de la palabra Póngase de pie hermano Póngase de pie Póngase de pie Dios no quiere Gente tibia hermano Dios quiere gente Entregada en el evangelio Dios no quiere Señoritas tibias Tampoco quiere Joven tibio Dios quiere gente Que estén entregados En el evangelio Nunca le sirva a Dios Por un interés Sírvale porque Quiere su salvación Nunca se vaya a bautizar Porque ya le eche el ojo A la hermanita No Bautícese porque Nace en su corazón Y porque quiere cambiar Su forma de vivir Su forma de hablar Delante de Dios Padre muchas gracias Muchas gracias Te damos En el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Que has puesto en mis labios Padre que gracias Muchas gracias Padre Hemos entendido Dios mío Que tu iglesia En este siglo XXI Padre Ha entrado una tibieza Padre Pero tú no quieres Padre una iglesia tibia Tú quieres una iglesia Ferviente Padre Que piense siempre En las cosas del espíritu Y no las cosas de la carne Padre en el nombre de Jesús Tu iglesia está presente El día de hoy Papá Permite que esta palabra Entra en el corazón De ellos Y que haya un cambio Padre Por dentro y por fuera Padre en el nombre De Jesús Misericordia te pido Papá Misericordia te pido Señor Por la iglesia Padre Por el pastor local Oramos por tu siervo Padre Por mi hermano Miguel Ángel Por su familia Papá Que están haciendo Acción de gracia Recibe Dios mío Esta acción de gracia Como una ofrenda Agradable Delante de ti Papá Ellos han reconocido Que lo que tienen Lo tienen gracias a ti Y no gracias A sus fuerzas Muchas gracias Desde allá Padre Ponemos en tus manos Esta acción de gracias Que sea Padre Acepto En tu trono de gloria Papá En el nombre de Jesús Que tu misericordia Padre Resplandezca Sobre nuestras vidas Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Y Amén Que Dios le bendiga Mis hermanos En la tarde Si es la voluntad de Dios Estaremos una vez Compartiendo Una vez más La palabra de Dios Así que dejamos el tiempo Al pastor local Con nosotros Amén 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 Gracias por ver el video